Oscar, ¿ya nos escuchas? Hola, Reynaldo, ¿cómo te va? Buena tarde. Y a los compañeros de la Corrillo. Ahí está, ahí está. Aquí está el doctor Mau. Bueno, pues aquí de parte del doctor Mau y el grupo del Corrillo que queríamos darte ese saludo en momentos difíciles porque sé que esto no es fácil. Y pues entonces que empiece acá el jefe, Mario. Aquí tenemos a Oscar Luis. El chango, Cárdenas. Me parece verlo, ¿no? Buscando la oportunidad en el grupo real colombiano, yo se la di y él respondió afortunadamente. Un abrazo. Mi doctor Mau, ¿cómo te va? Buena tarde. Un abrazo, ¿cómo estás? Mejor, mejor y mejor. Y después estaba, se empecinaba en traer un jugador paraguayo, al Barenga. ¿Al Cali? Al Cali, claro. Y ahí es cuando empezaron las cuestiones de empresario. Y entonces cada vez que nos veíamos yo le decía, ¿qué hubo el Barenga? Y él me decía a mí, ¿qué hubo el Barenga? ¿Cómo vas? Nunca lo pudo traer en las épocas de Calo Garcetio Paz. Esa es la verdad del Barenga, sí señor. Y nunca vino el viejo. Bueno, Jorge Luis. ¿Cumpliste, sí? ¿De qué manera, eh? ¿Cumpliste muy bien? Pero, hombre, mi querido Mario, la verdad es que me voy, yo diría que con 50 y 50. Primero de una misión cumplida y del otro 50 es que toca tomar la determinación. Pero pensando en la salud, no sé si antes de o después de, eso solamente lo sabe nuestro papito Dios, pero fue un momento, le decía ahora a Renaldo, tensionante, difícil, porque hay que tomar una determinación. No he cruzado absolutamente por nadie ni orientado por nadie. Son decisiones muy personales donde encerrar en mi cuarto. Pues yo tenía que mirar lo que me estaba pasando internamente, que venía aconteciendo en los últimos meses. Y, pues, nadie sabe lo de nadie. Por eso hacía como referencia la poesía de reír llorando de Juan de Dios Pesa, donde nosotros los públicos salimos a un escenario, nos entregamos de lleno a una audiencia en el caso nuestro de la radio, y termina la transmisión, volvemos a nuestras casas, y todo volvía a la normalidad. Cuando llegábamos a la normalidad, el chango se encontraba con cosas diferentes. Pero ahí estuvo la tenacidad de soportar unos meses y llegó el momento de decir hasta aquí y vamos a cambiar el derrotero. ¿Contaste hasta 10 o hasta cuándo contaste para decir hasta aquí me trajo el río? Doctor, la verdad se te corta. A ver si de pronto me cuesta un retorno. Sé que le me hace el teléfono, por favor, ahí al doctor. Eso, a ver si le escucha mejor ahí. Rey, Rey. Sí, sí, Oscar. ¿Contaste hasta 10 o te costó mucho contar? Me costó muchísimo, doctor, me costó muchísimo. Porque voy a ser evidente con ustedes. El martes en la noche como costumbro siempre hacerlo, tomé un papel y me puse a sopesar y recordé cuando me preguntaste hace unas semanas el dato del rector del colegio, del INE. Desde ahí empecé, creíste cómo es la vida. Y empecé a mirar, a mirar, a sopesar cosas. Y nos encontramos con tantas, tantas emociones como también tantas frustraciones. Y yo, no, no, ya creo que lo hecho hecho está. Ya creo que hemos trajido un camino muy lindo, la verdad, muy agradecido. Empezando por por los mismos colegas, por ustedes, los que nos dieron a nosotros que son nuestro ejemplo, a quienes llamó claramente a nuestros padres del comentario deportivo Vallecaucano que es diferente al comentario deportivo de otros departamentos. Y me siento identificado por eso y nací aquí, o sea que yo me he criado los conceptos básicos y escuchando la forma de opinar y de entregar conclusiones en el caso de Mario Alfonso, de Oscar, de Marino, nuestros referentes. me costó, me costó contar pero había que tomar una decisión y creo, creo que es la correcta. Oscar, pues ahora te decía que estos son momentos duros pero que hay que tomar y que hay otra frase contundente y es que primero es lo primero y lo primero en este caso es la salud. Cuando uno oye a la gente en la calle y le preguntan bueno, ¿y qué le pasó a Oscar Luis? Yo te traslado esa pregunta a ti Oscar realmente ¿qué pasó? Lo que se pueda decir ni más faltaba. La pregunta me la hicieron muchas veces y me la seguirán haciendo. Les confieso no me gusta comer la gana no me gusta pero los oyentes en este caso el Rey y Mario Conso Cuco no tienen la culpa de que a Chango no le guste la pregunta pero si la contesto pero voy a hacerlo voy a hacerlo porque ustedes son mis amigos ustedes son mis amigos y merecen realmente que que compartamos estos minutos con toda la altura del caso este término yo no lo conocía hace hace unos cuantos años enfermedad huérfana yo este término no lo conocía enfermedad huérfana una enfermedad huérfana mi hija tiene Aranza tiene 22 años 22 años y mi mejor referencia es ella por la edad porque me voy a vivir y si me permiten pues yo tengo su historia para que me entiendan lo que yo lo que yo he vivido me voy a vivir al frente de los olivos en las 50 ahí se llama oasis camino de paso ancho es una unidad residencial que recuerdo con mucha gratitud y gracias a a nuestro amigo el doctor Sánchez el ejecutivo de colombina me alquiló un apartamento y me duele a vivir allá con con mi señora amiga los 5 años que vivía allá fueron fabulosos en un quinto piso rendando al frente de los olivos todo el frente de los de la sala de velación y fueron fabulosos porque mi hija aprendió a nadar allá yo me metía con ella con tres semanas no mi hogar funcionaba las mismas maravillas y la obra de los mercados no una maravilla para el chango subir y ir a la galería a la meda y meterme dos canastos para subir al quinto piso imagínate lo subía rey lo subía y después bajaba por la niña y caminaba me he hecho un bololet para el quinto piso como si nada a los 5 años me empecé a caer una vez íbamos a una transmisión a las calles 15 carrera octava ahí quedaba el hotel Petecuy hay una estación del mío ahora lo que llamo Petecuy y al frente había un centro comercial creo que ese se incendió hace poco creo que también nos tocaba transmitir allá reinando y conseguí un parqueador al frente de ese hotel Petecuy y saliendo con mi radio mi grabadora ustedes me pido una caída la de Canichila y yo miré al lado y yo no vi nada pero con qué me tropecé y Dios mío las pilas volaron por un radio el radio el audífono no había nada en el recenso me he caído tal vez como en las dos semanas ¿qué pasó? hay un síndromo que se llama pie caído el pie se me estaba cayendo y yo no me había dado cuenta el izquierdo cuando el pie se me caía lo arrastraba y ahí era donde yo perdía el equilibrio y me caía terminó siendo para concluir ese tema un tema neurológico algunos me lo acercaron al Guillermo Barret varios varios neurólogos muchísimos aquí en Cali de la clínica en Banaco de la Valle de Lili en mi caso lo conocen perfectamente pero nadie acercaba hasta que llegó una neuróloga y el tema se llama Marché Merritu una enfermedad que la descubrió seguramente hasta una dama francesa ese es algo parecido pero no es el Guillermo Barret es el Merritu y no tiene cura no tiene cura avanza avanza progresivamente de acuerdo a la a la edad y termina afectando los nervios sistema neurológico y termina en las extremidades afectó mis manos y afectó mis mis piernas y bueno pues me estoy explayando porque Riendo me pregunta pero quiero decir eso a los oyentes que bueno entendemos la situación Oscar pero pero hay que momentos difíciles ocurren claro 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 por el bastón del bastón al caminador y del caminador a la edad de ruedas es muy duro muy duro bravísimo bravísimo durísimo supremamente duro pero pero Renaldo yo creo que y esta nota la hemos querido hacer Chango primero por la amistad que nos une con este grupo el tromado Reynaldo aquí está el tigre Morales aquí están los muchachos que hacen parte de este grupo y este servidor y yo solamente tengo que decir cosas buenas y gratas de Oscar Luis con Oscar Luis tuve la oportunidad de compartir acá allá por el año 82 Oscar Luis cuando nos encontramos en Tobelar en ese fabuloso grupo con Marino Millán con Humberto Quiceno con Hammer Londoño con Vicente Gallego Blanco con Darío Belmonte con Rafael Cuellar y lógicamente nosotros que hacíamos la reportería y desde ahí hemos mantenido una amistad a través de los años luego coincidimos en Colmundo en el grupo Radial Colombiano después en Antena 2 en RCN con Jairo Aristizábalosa y el grupo con Pacho Vélez además y los demás compañeros pero siempre manteniendo una amistad de un hombre que fue un auténtico compañero amigo un gran profesional un hombre muy familiar muy dedicado a su madre había una persona muy dedicada a su señora madre era Oscar Luis Cárdenas chango y además lo tengo que decir y de las cosas que yo más destaco del chango un mamador de gallo fino mamaba gallo en la calle a mí me gustaba salir porque él mamaba gallo con una fineza y la gente se las comía pues todas las y entonces yo esto más que una despedida es reconocer lo que ha sido mi querido chango no solamente profesionalmente periodísticamente sino como persona porque yo no yo no podría yo no podría definir si tú eres o has sido mejor periodista o mejor persona mi querido chango gracias Cuco gracias porque lo compartí este este fin de semana con con la familia un familiar si hay algo que tendré muy claro Reinaldo en cuanto a las zonas que de un automotivo están ligados a nuestras situaciones y doctor Bajo tienes ahí un gran elemento lo digo porque me acosté en medio de mi depresión que es lo que me motiva a tomar esta determinación porque estoy al borde de cosas depresivas el 31 de diciembre a las 11 de la noche ya el chango estaba en una cama solo donde estoy en este momento cerca de jamondí 11 de la noche me acosté y apague el celular lo que antes lo que antes para mí era la fiesta familiar el entorno escuchar la radio escuchar por ejemplo mis amigos que hacían esos programas de 5 para las 12 todas esas cosas lindas que tenemos aquí en la radio que leña yo me la he disfrutado hasta la hora en la mañana y a las 11 ya creo que era un día estaba liquidado ya estaban ahí sobre como dice mi llamo 5 y 45 de la mañana me levanto y me encuentro una oración de el cuco rolda una oración linda emotiva Rodrigo como te lo dije después agradeciéndote porque son de las cosas con las que me desperté el primero de enero y mientras que escuchaba los pajaritos cantar en meditación de 6 de la mañana me encontré con una oración que me enviaba un colega y aparte de un colega con un amigo así es que Rodrigo muchísimas gracias y esa es la la situación doctor mi querido Reinaldo con la pregunta y aquí estamos en en silla de ruedas Oscar yo simplemente te así como te hice la pregunta y no sé si si fue un error haberte la hecho pero pero me 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 dolió mucho lo que lo que decían me cimbró ¿sabes por qué? porque yo estoy en en una situación que a mí me pasó que tuve que irme porque ya las gradas también le empiezan a afectar a uno y echarse un un canasto al hombro para subir cuatro pisos cinco pisos no es fácil entonces uno tiene que ir buscando comodidad pero pero Oscar mira te queda una cosa y es la satisfacción de saber que nosotros para ti que se llama micrófono y hay un grupo de receptores que son los que te ponen arriba donde tú siempre estuviste con ellos por tu respeto por tu manera de hacerlo como profesional de manera que eso te debe quedar también como satisfacción que hiciste las cosas bien yo nunca oí que hablaran mal de Oscar Luis Cárdenas nunca lo lo escuché porque uno a veces no oye que de tal colega y dicen cosas no entonces eso te debe quedar como satisfacción Oscar y pues de nuestra parte agradecerte simplemente por haber aceptado esta nota cuando sabemos que el tema no es para nada fácil exteriorizarlo a un grupo de gente que siempre te oyó y que seguramente ahora ya saben exactamente cuál es el motivo de tu retiro que entiendo pues te vas a dedicar directamente al tema médico pero pero ya creo que el retiro es en definitiva Oscar no tres cosas que diré primero el retiro no no es definitivo el retiro es un parón quiero tomarme un aire a ver de qué manera le meto freno a la vida porque iba iba en una carrera desbocada es el segundo tema desbocado quiere decir con responsabilidades de una parte de la otra pero levantarse a las 3 de la mañana a 4 hacer informes al pie de la cama eso esa locura la estaba haciendo y me tenían que llamar a controlarme para que me acostara ahí y no hiciera informe al aire a esa hora imagínate es que es eso una unas responsabilidades que tengo en ese momento ya es mejor pararlas y evitar algo peor más adelante y lo otro es el tema de lo que dice es en cuanto a la aceptación del público y demás y uno en la vida tiene que ser grato a mí la ingratitud la verdad me mortifica me golpea me choca y esta mañana en la primera despedida porque la primera fue a nivel local y la segunda a nivel nacional tengo que hablar de 34 años renaldo vinculado a RCN y en esos 34 años pues hacemos memoria primero de David Cañón quien aceptó la suvenencia para llegar al grupo de Antena 2 y en ese tránsito de David Cañón Carlos Antonio Vélez y cuando se le traslada la inquietud para que el doctor Mario Alfonso debía libre con el corullo que lo tenía en la cadena básica y crear a él Antena 2 Cali Antena 2 Cali con el corullo de Mahó Mario Alfonso invita a Marino Millán y después Marino Millán invita a Oscar Luis Cárdenas a ese grupo prodigioso donde hicimos realmente una radio espectacular total que en ese orden de ideas mi gratitud por siempre con el doctor Mahó no porque me esté escuchando ahora y lo sabe lo he dicho muchas veces incursión y me estudio en el INEM después de querer ser locutor deportivo tiene una maldita tarjeta de la universidad libre que me entregaron para que Mario Alfonso me permitiera llegar al GRC al grupo radial colombiano y que la mona Amparo Bedoya y que le mando un fuerte abrazo un cordial saludo que tenía siempre mi mi distinción cual era mi querido Reynaldo la boleta para que fuera el partido Amparo Bedoya la namo como decía Cinto y después de compartir con ustedes con Vicente que más descanse Raúl Palomino también del partido visitante el Coco Roldán el Serricardo Carlos Alberto León el Beto Incapié Gerardo Gutiérrez Fontal Yudir Izalda no, 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 no Reynaldo una época tan linda maravillosa donde crecimos aprendimos y realmente es de la radio que tenemos todavía esperamos volver volver pero por ahora metemos frenos en manos deparamos a este impetuoso camino a las comunicaciones y lógicamente hay una situación médica de de que te digo de vitamínicas sobre todo porque la enfermedad no se cura esta enfermedad es incurable porque llaman enfermedad de huérfanos pero con eso estamos hasta que yo diga a ver Tigre bueno a Chango un saludo para todos a Chango simplemente el saludo compartimos en Antena 2 RC hace 10 años exactamente yo estuve en Antena 2 la temporada 2014 el Chango estaba en el grupo de Pacho yo estaba en el otro grupo de la banda deportiva y compartimos mucho una buena época en ese grupo estaba Chango con Pacho Hernando Bando que es la fuerza callada ahí en esa consola de Antena 2 y yo los veía trabajando en su programa local creo que en esa época Chango me recordará el grupo de Chango estaba de 12 a 1 y media y después entramos nosotros entraba la banda de 1 y 30 2 y 30 siempre siempre el compartir siempre esos pasillos o esa instalación de RCN ha sido una familia Chango y espero que así te recuerden los compañeros de RCN como una familia en la parte deportiva en la parte musical te recuerdo haciendo música los programas de salsa en diciembre si no estoy mal el llavero del Chango porque te encanta el fútbol te encanta la buena salsa como caleño que somos todos entonces espero que la gente que te quiere los compañeros la gente de RCN la audiencia de RCN Radio de Antena 2 sobre todo te recuerden te recuerden bien y que ahí en las instalaciones de RCN te lleven el corazón porque eso fue lo que yo viví en el 2014 una buena familia ya dejo buenos amigos como el Chango Einar Alonso Hernando Bando con su buen humor Don Nelson Moreno El Guín en fin RCN es una familia y espero que te van a recordar para toda la vida eso como como usted decía ahora no es una despedida es un hasta pronto o Chango pues coincide como te dice Mao Tailler coincide con el doctor Agustín Ramírez Agustín Ramírez es el el director de recursos humanos en RCN quien el viernes estuvo aquí en la ciudad con el doctor Molina y coincide en esto mi querido Mao hablando con el doctor Fernando Molina el viernes en la mañana sobre la situación mía y demás tomes el tiempo que quiera tomes el tiempo que usted necesita y tenga la absoluta seguridad que las puertas de RCN siguen abiertas imagínate lo que te digan eso después de 34 años una cosa valiosa hemos hecho un esfuerzo tremendo durísimo en los últimos digo tres meses pero aquí estamos pero hay gratitud de mi parte y me encuentro con esa respuesta tranquilo todo el tiempo que quiera recupérese y tiene las puertas de RCN abiertas y cuente conmigo a la hora del presidente que por las cosas de la vida estuve el viernes aquí en la ciudad de Cali y manejamos el tema como debía ser Chango Machado decía que se hace camino al andar y eso fue lo que usted hizo camino al andar dejando al lado y al lado amigos porque eso fue lo que usted hizo en su vida amigos nunca se le vio a usted en contra de ningún colega sino antes por el contrario buscando la reconciliación un abrazo Chango y que mi Dios te bendiga doctor si me permite mandarle un saludo al Chango a la con Max un saludo para el Chango agradecerle a él porque compartimos programa gracias a él que me dio la oportunidad de estar en su programa de televisión y realmente es una bendición poder contar y aprender de los expertos en esta materia como el periodismo deportivo y créame Chango que en el tiempo que estuve con usted y cuando pude compartir allá en la sede de Cascajal cuando estuvo cubriendo América de Cali pues aprendí muchísimo de verdad uno es bueno y mejora como periodista cuando se puede acercarse con los que tienen experiencia Rey y afortunadamente le doy gracias a Dios que puede compartir no solamente escenario y sin egoísmo y sin egoísmo que puede saber pero es egoísta exacto y siempre estar presto a aprender y que bueno que por el lado del Chango siempre estuvo presto para compartir a partir de su experiencia y Chango de verdad mandarte un abrazo gigante y que Dios siempre esté contigo y con tu familia hombre que lindas palabras gratitud como siempre gratitud como siempre a todos ustedes muchas gracias y reitero esperamos que nos podamos encontrar pronto y seguir hablando de fútbol y hacer radio 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 como a nosotros nos gusta y en cabeza del doctor armado muchachos un abrazo y que ese corrillo siga creciendo bueno Alfonso un abrazo y gracias bueno Chango que mi Dios te siga bendiciendo y gracias